Bienvenidos a Noticias y Globovisión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Comenzamos. El día de hoy iniciamos hablándoles sobre el Parkinson porque precisamente en este mes se conmemora el Día Mundial para crear conciencia sobre esta enfermedad neurodegenerativa. Desde 1997 la Organización Mundial de la Salud proclamó el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson. Esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, neurólogo británico que descubrió en 1817 lo que se denominaba parálisis agitante y que hoy se conoce como enfermedad de Parkinson. Es un padecimiento neurodegenerativo del sistema nervioso de carácter crónico y progresivo que se asocia a rigidez muscular, dificultades para andar, temblor y alteraciones en la coordinación de movimientos. El lema de este año es Dame mi tiempo, que tiene como objetivo avanzar hacia una sociedad más sensible que incorpore una imagen ajustada a la realidad de las personas con esta afección. Y a esta hora vamos a revisar que nos trae nuestro Diccionario de Salud. Tímpano Membrana elástica, semitransparente y de forma cónica que comunica el canal auditivo externo con el oído medio. El tímpano es muy fino, tiene aproximadamente 3 milímetros de espesor, cubierto por piel delgada en su cara externa y por mucosa del oído medio en su cara interna. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre rinocinusitis en niños, pero vamos a ver también por qué se puede prevenir la rinocinusitis haciendo diferentes acciones. La rinocinusitis, también llamada inflamación sintomática de los senos paranasales y la cavidad nasal, compromete las membranas mucosas. Esta afección se caracteriza por la congestión y secreción de la nariz. Además, se pueden sumar síntomas como dolor, sensación de presión facial o pérdida del sentido del olfato. Generalmente se produce por una infección viral que ocasiona la obstrucción de las fosas nasales. Existen algunas enfermedades que elevan el riesgo de contraer rinocinusitis. Algunas son fiebre de leno, alergia, resfriado común, anormalidades nasales o exposición prolongada al humo. Es importante tratar esta afección a tiempo para evitar complicaciones que comprometen el funcionamiento del olfato. Es por esto que el tratamiento principal está dirigido a reducir la inflamación, facilitar el drenaje y detener la evolución a su etapa crónica. De esta manera nos corresponde establecer la primera pausa. En la próxima parte la doctora Teolinda Morales, otro rinolaringólogo, nos estará acompañando para hablar sobre rinocinusitis en niño. Si tiene preguntas o comentarios, las redes sociales están a su disposición, tanto por arroba salud-gb y en nuestro Instagram Live a través de arroba Daniel J. Salas. Volvemos. Volvemos.